Oye, esta es la pelea que de alguna forma yo diría que calza el pay per view una leyenda como José Aldo, que José Aldo está en una especie de gatekeeper respetado, no es el gatekeeper ese que está de abajo ahí, pero es un gatekeeper respetado porque José Aldo ya enfrentó a este Jonathan Martínez que venía subiendo como la espuma y ahora le han puesto otro muchacho joven con talento. Mario Bautista es alguien que comenzó practicando boxeo, pero después descubre Jiu Jitsu, queda enamorado, enamorado y pasa a las artes marciales mixtas y todos saben para qué hablar de Aldo. Hablar de Aldo es sobre mojado, es uno de los grandes peleadores. A mí me sorprendió mucho, fíjate, y no me gustó, lo digo, no me gustó. Una vez que él ya fue puesto en el salón de la fama, creo que ya quédate ahí, quédate ahí, es un lugar histórico. No salte, él estaba boxeando. Recuerda la pelea de un trajerime estipen, parecía que iba a cosas más grandes en el boxeo. Sí, se habló de Flayme Weather. Claro, y de pronto lo han traído de vuelta, pelea en Río, pelea ahora. ¿Qué pasa con José Aldo? ¿Fue que le dieron más dinero? ¿Tenía un contrato por hacer? ¿Por qué ese cambio tan súbito de José Aldo? Yo entiendo que hubo una renegociación, tal vez una o dos peleas. Asumo que su contrato es más limitado en cuestión a cantidad de peleas que otros peleadores, porque la promoción sabe que él quiere explorar esto del boxeo. Asumo que le estén pagando bien, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Me dio un mal sabor su salida del retiro. No soy fanático de cuando ya los enganchas volverlos a agarrar. Históricamente no suele terminar bien la historia. En Río tuvo un buen desempeño. Jonathan Martínez parece que el momento le ganó. La admiración por Aldo le ganó. No sé si pasa lo mismo con Mario Bautista. Mario Bautista es un tipo bien contundente, es un peleador muy duro. Entrena con una banda de animales. Es fuerte. Y José Aldo va a ser José Aldo por el hasta el fin de sus días. Tiene demasiada experiencia. Él nació para hacer esto. Es casi el peleador perfecto, llamémosle, no? Cuando estaba en su prime. Pero tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener mucho cuidado. Y yo pensaba, yo no me opongo si tú me dices que José Aldo va a regresar a enfrentar a Dominic Cruz. Si va a enfrentar a veteranos, gente contemporánea, gente con su misma carrera, la gente que no tenga nada que probar y que sean peleas por el amor al arte, por llamémosle, porque no es que no es que José Aldo esté con miras de una de una carrera corrida más titular, aunque conociendo un peleador eso siempre está en los planes, no? No sé, no sé por qué José Aldo carga mucho prestigio. Tu nombre significa demasiado en el deporte, no tan solo en la promoción y mucho menos en la división. José Aldo, con el que sea, tiene un gran peso. Entonces Mario Bautista está bien consciente de eso. Mario Bautista reconoce que él salió del retiro. Mario Bautista reconoce que aunque competir con José Aldo es un honor y tal vez para muchos un privilegio, él sabe que él le tiene que arrancar la cabeza si él quiere tener aspiraciones titulares futuras. Tú no puedes perder con esta versión de José Aldo que sigue siendo élite, pero muy por debajo de lo que llegó a ser en un momento dado y pensar que vas a poder campeonar en esta división. Tú tienes que derrotarlo de manera contundente y para ver a José Aldo maltrecho, lastimado. Ya yo no estoy en esa euro. Yo lo quiero ver tranquilito, boxeando, ganándose su buen dinero y disfrutando la vida. José Aldo no tiene nada que probar. José Aldo es uno de los mejores de todos los tiempos. No tiene que servirle de escalón a nadie. Por eso es tan raro verlo en esta posición. Por eso es tan raro verlo salir del retiro y para enfrentar retos tan complicados. Jonathan Martínez y ahora Mario Bautista. O sea, no es que estás enfrentando a personas, no, estás enfrentando a animales, peleadores sumamente fuertes. Y Mario Bautista es muy contundente. Entonces te voy a ser honesto que tengo un poquito de miedo por José Aldo. De verdad, así. No es miedo por... Y lo otro, antes que me expliques miedo, recuerda también que Aldo pierde con Baris Billy en la altura. Total. En la altura y tal vez... Que tengo un dolor de río porque es que es un genio. Es un maldito genio. Ese es el detalle. ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está el hambre? Y ahí es donde viene mi miedo. Mi miedo no es porque veo a Bautista sumamente superior a José Aldo. Para nada. No es el caso. Mi miedo parte de cuán comprometido tú estás a nivel emocional. Físico, yo no tengo duda de que José Aldo sigue siendo una persona disciplinada y siempre está en plenitud. Pero hay un momento donde ya tú no lo quieres. Ya tú no vas a tener ese empuje extra cuando las cosas se complican. José Aldo, cuando las cosas se compliquen, ¿todavía va a querer estar en esa jaula? ¿O es más lo económico la razón por la cual está acá? Ahí es donde está mi miedo. No es en que Mario Bautista es mil veces mejor que José Aldo. José Aldo es la mejor oposición que ha enfrentado Mario Bautista hasta el momento. Entonces no es eso. Es más cuán comprometido verdaderamente estarlo con el momento. Más allá del dinero. Básicamente, la victoria de Merak sobre Aldo abrió muchas puertas para Merak. ¿Qué significaría un triunfo convincente de Mario Bautista sobre Aldo? ¿Dónde tú ves, si él logra vencer este escollo, hasta dónde tú ves llegando en esta división tan profunda como el peso gallo? ¿Dónde tú ubicas a Mario Bautista? Lo meten en una gama diferente de la división. Y como tú, me gustó la especificación de hacerlo de manera convincente. Porque Merak do Alishvilián, que no pudo llevarlo al suelo, derrotó Aldo de una manera clara. No lo apabulló mucho, pero ganó. Mario Bautista tiene la oportunidad de decir, yo vencí a Aldo. Un Aldo que viene de victoria. Un Aldo que todavía está en buena forma física. Que no es que parece un anciano. No es que estamos viendo un señor mayor entrando a la jaula. Pero sabemos la realidad. Entonces, por eso es que yo lo hablaba del prestigio que carga el nombre de Aldo. Vencer a José Aldo en esta etapa para Mario Bautista es fenomenal. Lo va a meter en una gama diferente. Porque a pesar de que esta división está plagada de talento de arriba a abajo. Hay un sector de la división que tienen buenas posiciones en las clasificaciones. Pero no están para disputar el título. No están listos o acaban de perder. O vienen de tener un tropiezo. Y ahí es donde los Mario Bautistas con una buena victoria se pueden empezar a colar. Eso es lo que yo creo que Mario Bautista puede hacer. Recapitalizar y dar un buen salto en la división. Y que cuando se empiecen a hablar. El nombre de él sea uno de los que constantemente se ha mencionado. Como que oye, este está cerca. Él puede ser uno. Puede empezar a buscar estas peleas. A empezar a retar a los Corey. A buscar esos retos grandes que le van a dar esa oportunidad titular. Oye, antes de que me dejes el puñal. ¿Alguna otra pelea de las que están dando vuelta que te interese? La de Romandolix, la de Wonder Boy. ¿Cuál otra pelea te llama la atención? De estas que están aquí viéndola. A mí me intriga mucho el evento estelar. Y te soy honesto. Y es justamente porque creo que hay un nivel de riesgo que era innecesario. Era un nivel. Es ese tipo de peleas donde tú dices. Ah, sí, esto es un trámite. Pero para uno de los dos peleadores no es un trámite. Para uno de los dos peleadores esta es la oportunidad de su vida. Y en este deporte pasa cualquier cosa, ¿no? Khalil Raunti tiene poder. Khalil Raunti tiene veteranía. Y va a enfrentar a un peleador que tiene un estilo que es un buen complemento. No es que sea superior a Alex Pereira. No es que sea totalmente inferior. No es que sean tampoco iguales. Creo que Pereira tiene mejores palmares históricamente para ser considerado mejor. Pero Khalil Raunti no es malo. Tiene unas patadas a las piernas que le destrozan la vida a cualquiera. Y si tú le quitas la base de soporte a cualquier persona, se mete en una camisa de 11 varas. Entonces, esa pelea me intriga justamente por el nivel de peligro que posee, que muchas personas no están considerando. Pero fue la cartelera en general me parece muy buena de arriba abajo. Emparejamientos muy buenos. Creo que vamos a tener una cartelera bastante dinámica y entretenida, para ser honesto. El puñal en el pecho. Mario Bautista y José Aldo. ¿Quién gana? Mario Bautista por decisión. ¿Por decisión? Sí. Sí, no creo. No veo a Mario Bautista finalizando. Pero bueno, tampoco creo que sea una cosa descabellada.